Música Autoridades federales y estatales dieron la patada inicial del programa Glorias del Deporte, cuyo objetivo es prevenir el delito en Uruapan, Michoacán. La sede fue la Unidad Bicentenario de Morelia. Roberto Campa, subsecretario federal de Prevención y Participación Ciudadana y funcionarios estatales encabezaron el arranque del programa. El balón y... Gracias al programa de la violencia y la delincuencia de desarrollo en Uruapan. Enhorabuena y que todos los trabajos sean de éxito. Felicidades. Este programa tiene la finalidad de ir a estos polígonos donde el gobierno federal junto con el gobierno del estado han detectado donde pueda o donde se pueda dar más este fenómeno de la delincuencia y la violencia. Cristian, un adolescente de 14 años de edad, solo trabajaba y ayudaba a su mamá en el hogar. Hoy está contento de ingresar al programa. Me siento muy contento y muy feliz porque nunca he estado en un equipo de fútbol. Antes estaba en mi casa, le ayudaba a mi mamá a hacer el quehacer y así. Y también trabajaba. Todavía sigo trabajando, pero me dan a veces tiempo de ir a trabajar. ¿En qué trabajas? Vendo verdura en mi colonia. María tiene 13 años de edad y considera que estos eventos funcionan para no caer en malos pasos y nos comparte qué quiere ser de grande. Para reflexionar y no caer en malos pasos y no ser así drogadictos o gente mala. Quiero terminar mis estudios primero. Quiero ser esta enfermera o si no quiero ser boxeadora profesional o futbolista. La meta es que el programa piloto que opera en Uruapan se convierta en un esquema federal institucionalizado. El programa está planteado para 70 muchachos que viven precisamente en un polígono donde existe un índice de criminalidad precisamente en muchachos, en jóvenes. Este programa está organizado para generar lo que vendría siendo prevención de que estos muchachos caigan en las garras de la delincuencia, de las adicciones. El proyecto comprende fútbol, pláticas, talleres y temas diversos relacionados a la educación. También se les proporcionan incentivos para su mejor desempeño. Sus madres están contentas. Él se siente muy bien. Él me platica las terapias de psicología que les dan, las pláticas que les dan y todo eso. Más que nada para prevenirlos que no se metan drogas, que no tomen, que no fumen, que no sean groseros, que participen en uno en sus casas, que nos ayuden. También yo soy mamá soltera y él me apoya mucho ahí en el hogar también. Cuando no, lo que es el sábado, pues se dedica a hacer sus tareas y también me ayuda ahí en el hogar, ha cambiado mucho. El ex futbolista de Morelia, Emilio Mora y ahora entrenador de los niños Glorias del Deporte, destaca una oportunidad para los niños que son el presente del país. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.